Yo creo que con amigos también ¿Por qué? Porque no estás tan cohibido y puedes perrear con quien quieras Porque con tu pareja perreas desde las 12 hasta las 6 con tu pareja Pero con amigos puedes perrear con quien tú quieras O sea, tú eres de los que lleva un contador y cuantos más perreos acumules mejor Sí, que al final luego no perreo con nadie, pero bueno ¿Nombre por aquí? Ana Ana querida mía, ¿salir de fiesta con pareja o con amigos? ¿Qué prefieres? Eh, con amigos ¿Por qué? Porque así me divierto más Siendo un poco infiel te diviertes más No Tú sales de fiesta con pareja Yo he salido de fiesta con pareja ¿Por qué? Porque me lo paso mejor, porque sabes que tienes una persona ahí especial ¿Sabes que te vas a comer algo esa noche? Bueno, exactamente, es importante Con los amigos te lo pasas muy bien, ¿no? ¿Cómo de bien? No, pero siempre respetando, ¿sabes? Porque yo tengo novia Gorda, que te quiero mucho, ¿vale? Te amo, el domingo te dedico un gol Hombre, yo con amigas sobre todo ¿Por qué? Porque te desnibe Porque se pueden hacer más travesuras Hombre, claro que sí ¡Ah! Que no lo escuche el novio esto, ¿eh? No, 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 no Lo escuche, Fran Lo escuche, Fran O sea, nadie te controla, estás más libre ¿Libre para? Para de todo Para hacer el tonto, para todo Para liarte con otro No, hombre Bueno, a ver, también, si quieres O sea, que si de repente estás con novio Pero aparece el amor de tu vida en mitad de un perreo No, eso no Yo no Trocotón Bueno, a ver, depende Dame sexo, trocotón Trocotón, trocotón, ton, ton Trocotón Trocotón Dame sexo, trocotón Trocotón, trocotón, ton, ton Todos los éxitos V, yo es impuro Yo te quiero como el loco